para ponernos de acuerdo en los mecanismos para llevar a cabo hoy por la tarde la escrutinia especial. A ambos partidos les entregamos los archivos, o sea, el listado de todas las mesas que se van a revisar. Y nos pusimos de acuerdo en la cantidad de observadores de cada uno de los partidos y la cantidad de supervisores. Les dijimos que los observadores, ninguno puede ser candidato, y que los supervisores, pues, ellos podrán nombrar a quien ellos consideren. En ese momento nos entregó una nota don Oscar Rivera, firmada por el presidente Zelaya, donde nos hace varias peticiones en el tema de información del sistema del Tribunal Electoral. Toda esa información está lista desde hace una hora, y no han llegado a recogerla. Entonces, nosotros seguimos esperando que ellos vayan a recogerla, para que acrediten sus observadores. Habíamos quedado que a las dos de la tarde arrancaríamos, y que cada uno debería tener ya listos sus observadores, para que cuando estuviéramos de acuerdo pudiéramos empezar. Ya están acreditados los del Partido Nacional, y estamos esperando que Libertad y Refundación los acredite. Lógicamente, todo lo que corresponde, aquí le vamos a dar copia a la nota, a la solicitud de Libertad y Refundación, es lo que tiene que ver con el sistema. Las demás peticiones no tienen nada que ver con el escrutinio especial. Peticiones de abril, tres departamentos completos, ese es un tema que se puede resolver vía una solicitud, vía impugnación, pero no podemos sujetar el escrutinio especial a esos tres departamentos, porque hoy el propósito es terminar el escrutinio de todas las actas. La copia de esta nota tiene la Unión Europea, tiene la Objeción de Estados Americanos, y lo tiene la Embajada Americana. Y lo estamos enviando a los demás organismos internacionales, para que quede fe de que hemos dado respuesta, el tribunal no esconde absolutamente nada, y que los temas adicionales al sistema informático son temas que se pueden discutir, pero no podemos poner sujeto al escrutinio especial el revisar esas actas que hacen falta, para determinar quién gana las elecciones y quién es el Presidente de la República por los próximos cuatro años. Yo les voy a dar copia a ustedes, hemos llamado en varias ocasiones al Presidente Zelaya, hemos hablado con Oscar Rivera, nos dicen que el Presidente Zelaya está en una reunión, pero en todo caso, esperemos, vamos a seguir esperando, les pido un poco de paciencia, nosotros no queremos, ya estamos en este punto, no vamos a poner precario el resultado, nosotros no vamos a abrir, mientras no tengamos un acuerdo. Si hay última instancia, dicen que no van a venir, pues esto ya sería otra edición, pero hasta este momento no nos han dicho lo que nos dijeron, si no nos dan lo que les pedimos, no venimos, ya se lo entregamos, y si no lo tienen es porque no han ido a recogerlo. Entonces, vamos a esperar, les pedimos un poco de paciencia, que les comuniquen al pueblo hondureño que el tribunal ha cumplido, no tenemos nada que esconder, y que esperemos de que Libertad de Refundación venga lo antes posible aquí al tribunal, porque todo el país está esperando para que podamos conocer al final cuál fue el veredicto del pueblo hondureño expresado en las urnas el domingo 26 de noviembre. Este es lo que les quería decir, no vamos a contestar preguntas en este momento, porque lo que no queremos es generar controversia, simplemente el llamado atento de que ya excedimos a su petición, y que le estamos pidiendo que en aras de la tranquilidad del país, en aras de la preocupación de más de un millón de personas que votaron por Ingenio Narrala, que entonces vengan acá para que puedan verificar el resultado de esas actas. Esas actas vienen firmadas por los representantes de Libertad de Refundación y por los representantes de los nueve otros partidos. O sea que le hacemos esa petición y aquí estaremos esperando y les avisaremos a ustedes qué respuestas nos van a dar, cuánto tiempo van a venir, o si tienen otra edición. Les reiteramos nuestro deseo de que vengan acá, los estamos esperando y ojalá que nos puedan acompañar. Muchas gracias.